Hola chiquillos y chiquillas de la Escuela Calicanto, un gusto volver a verlo en esta nueva cápsula y el tema va a ser la hacienda chilena en relación con el módulo que ya hemos estado observando de desarrollo de la sociedad chilena. Como siempre nuestro objetivo de aprendizaje va a ser explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. La hacienda, bueno, fueron unidades territoriales autosuficientes, sistemas de vida que giraban en torno a la producción agrícola y ganadera. Durante el periodo colonial la hacienda fue la principal unidad productiva del país. La estructura jerárquica a la cabeza se encontraba el hacendado o el patrón, dueño y señor de estos territorios y de los cuales tuvo riqueza, prestigio social y poder político. Las haciendas estuvieron en manos de los criollos y de la iglesia y muchas veces las tierras manejadas por la iglesia eran un modelo a seguir, ejemplo de ello, son los jesuitas. Y aquí observamos a estos trabajadores, los cuales van a ser los inquilinos, obtenían un pedazo de tierra por parte del hacendado. A cambio de ello, él trabajaba, entre comillas, de forma gratuita en las faenas rurales. El mediero solicitaba un trozo de tierra del hacendado y sembraba, debía pagar un arancel anual o entregar la mitad de la cosecha al dueño de la hacienda. Y finalmente estaba el PO, que lo contrataban a cambio de alimento y un pequeño jornal, considerado un elemento desestabilizador del medio rural. La fundación de ciudades, bueno, vemos el plano de Damero, las calles que son rectilíneas y finalmente las que son las manzanas y una plaza central denominada plaza de armas. Y lo podemos ver muy ejemplificado en el centro de Santiago, donde se construye de esta forma. Bueno, y hemos llegado al fin de la cápsula. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña investigación. La cual es, ¿cuáles son las características de la hacienda? Si prestaste atención en la cápsula, puedes desarrollar cuáles son las características de la hacienda. Chiquillos, nos vemos, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima cápsula.